Llegó Navidad, época de buñuelos, natilla y sobre todo mucha, mucha, mucha música decembrina. Pero ¿quién iba a pensar que quien le haría el mejor homenaje a Pastor López no sería un colombiano? La nueva edición de Golpe con Golpe vendría directamente desde el Perú, donde Pedro Castillo protagonizó un autogolpe de estado tan fugaz como la corona de Ariadna Gutiérrez, el Miss Universo. Me dijiste que ganaba, pero al parecer tú no sabías leer. Hola, soy Baos y hoy vamos a analizar lo que está ocurriendo en el vecindario. Pues desde Argentina y sobre todo desde Perú, han llegado noticias que demuestran que la izquierda, aunque se vista de moralidad y perfección, izquierda se queda. ¡Arranquemos! En Argentina no se dejaron meter un gol y no nos referimos a las atajadas de ese personaje tan entrañable, querido y recordado por todos los colombianos, el gran Dibu Martínez, sino al gol que la justicia de ese país atajó al condenar a la poderosísima Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada e inhabilitada por corrupción, pese a considerarse intocable. Pero dejemos que sea ella misma la que nos dé detalles de lo que la justicia decidió en su contra. Una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado. ¡Gracias, Cristina! Y al día siguiente, en Perú, Pedro Castillo fue capturado por su intento la golpista. Para entender lo que sucedió en el país del ceviche y la uranamérica, que siga el desgraciado, pongamos la situación en contexto. ¡Que pase el desgraciado! En los últimos seis años, Perú ha tenido seis presidentes, lo que habla de una estabilidad política solo comparable a la alcaldía de Petro, y Gustavo Petro, en la Bogotá Humana, con sus secretarios. El último episodio de esta historia peruana fue protagonizado por Pedro Castillo, un político que bajo su gran sombrero tenía un caso de corrupción y sobornos, hechos por los que estaba siendo investigado en su país. ¿Cómo salimos de este problema que hemos tenido? Estas son de la posta, ¿no? No, 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 yo vengo desde Lima, soy el presidente. Y como el Congreso peruano iba a votar la destitución de Castillo, tal como lo permite la constitución del vecino país, Castillo decidió resolver el problema de manera algo pragmática. En lugar de defenderse ante sus jueces naturales, sencillamente disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio y decretó un toque de queda para la población. Todo un sagaz demócrata, un estratega infalible, un inteligente político, sí, el profesor del lápiz gigante que le aplicó la fórmula del decrecimiento a sus jueces para evadir sus responsabilidades. Tal como aquí cierta ministra hace para evadir su liderazgo en el sector minero energético. Decrecimiento, decrecimiento y más decrecimiento. Pero esta jugadita no le salió bien. Y no es porque el Congreso peruano tuviera un Roy Barreras pendiente del poder, sino porque sencillamente esto es un autogolpe de Estado, es decir, un Estado tumbándose a sí mismo, algo que en Perú no fue respaldado por las fuerzas militares, ni las altas cortes, ni el mismo Congreso. Al final, Pedro Castillo fue capturado cuando huía rumbo a la Embajada de México para exiliarse, camuflado en su gran sombrero como los mariachis. No olvidemos, además, que quien propina un golpe de Estado e invoca todo el poder del Estado para sí mismo, no es otra cosa que un dictador, figura de la que hemos tenido varios ejemplos en los últimos años en nuestro continente. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Y a que no adivinan qué presidente humano, histórico y sabroso fue de los únicos pocos en salir a defender a Pedro Castillo. Así es, impresionante, ¿no? Muy bien, el excelentísimo presidente de la República de la Colombia, sabrosa, porque mientras casi todo el mundo condenaba el golpe de Estado y la corta dictadura de Castillo, sí, Gustavo Petro fue una de las pocas voces que salió a defender lo indefendible. Algo en lo que él ya tiene bastante cancha, es experto. Uno no desconoce que es una mujer con un talante y una muy brillante hoja de vida y con un perfil intelectual muy alto, pero ¿no será que está en el lugar equivocado? No, para nada, porque yo quiero un ambientalista en minas. Ok. Petro aseguró que al igual que los arcángeles como Jesús Santricho o Iván Márquez, el pobre de Pedro Castillo fue entrampado, ya que según nuestro presidente sabroso, la élite peruana no podía tolerar que un profesor de la sierra fuera presidente del país inca. Eso de la corrupción, los sobornos, disolver el orden constitucional y dar un golpe de Estado, es lo de menos. Lo importante es que alguien de izquierda gobierne sin importar quién. Me canso, ganso. Puch y caca. Y aunque usted crea que esto no es relevante para un país con tantos problemas internos como Colombia, la verdad sí. Es grave, muy grave, que un gobierno elegido democráticamente como el nuestro defienda a un dictador y a una dictadura y que avale golpes de Estado. Eso indica que dicho gobierno no está compuesto precisamente por demócrata. Si quieren coger el billético de 50 mil, cogerlo, pero voten por Petro. Petro sacó la carta de la victimización, pero también la de la CIDH. Le pidió a la Corte Internacional que defendiera a un dictador y que le devolviera al poder. Pues para Petro, el derecho a elegir y ser elegido está por encima de los delitos que un dictador pueda cometer siempre y cuando este dictador sea de izquierda. Pero hasta la misma CIDH dijo que lo que había hecho Pedro Castillo estaba mal, pues rompía el orden constitucional del Perú con su golpe de Estado. Así que Petro hizo quedar a Colombia en vergüenza al ser uno de los pocos países que respalda a Castillo. A este paso, la próxima será que Petro le pida a los tribunales internacionales alguna medida cautelar para salvaguardar el buen nombre de Iván Márquez. Lo peor es que Petro habla a nombre del Estado colombiano, es decir, a nombre de todos nosotros y quedamos como un país que defiende a dictadores y cuya política internacional consiste en nombrar como embajadores a personas sin título profesional y lavarle la cara a la carita a narcoguerrilleros traidores del proceso de paz tal como lo vimos en otro capítulo. ¿Qué le espera la democracia colombiana con un antidemócrata en la presidencia? ¿Cuál es el respeto que tendrá por la Constitución aquel que justifica rupturas constitucionales de otros países? ¿Volverá a cantar Concha Baracaldo? Tendremos la oportunidad de ver nuevamente análisis macroeconómico sublimes a la altura de lo de Susana Boreal en nuestro Congreso. El día justo en que la ministra se puso tenis porque una vez más la sociedad se creyó con el derecho de decirle a una mujer cómo se podía vestir. Ese día de los tenis el peso el dólar bajó 15 pesos. Estos son los misterios que resolveremos más pronto que tarde. Por el momento eso es todo por hoy. Ya sabe denle like comente comparta suscríbase y pédele a esa campana. Nos vemos la próxima semana en lo charlado con Paus.